¡Oh, sí! Ya yo me bañé, ahora yo voy a cocinar, espera un momento, se me olvidó que yo el horno, yo, yo lo rompí, así que ahora voy a, voy a dormir. No, mejor no, wey. ¡Oh, sí! Está oscureciendo, wey, bueno. ¡Uy, a ver qué está haciendo mi hermano, wey! Porque hoy es un día super mega contra épicamente genial, además de que estamos en Halloween. ¡Ay, mis trajes! Bueno, me lo pongo desp... ¡Oh, maldición! ¡Ay, qué hiper, wey, mi archi enemigo! ¡Maldición! Y hay mucho, creo que no voy a poder salir, así que voy a tener que llamarlo desde aquí a mi hermano, hijo de su madre. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Hermano! ¡El bonito! ¡Hermano! ¡Azúlmate, wey! Creo que desde aquí lo voy a escuchar, wey. ¡Hermano! ¿Qué diablos es eso? ¡Ay, no, me estás llamando! ¡Sí, aquí, wey! ¿Dónde estás? ¡Aquí, rompe la ventana! ¡Te veo, hijo de su madre! ¡Para que me pueda ver mejor! ¡Ahí estás, wey! ¿Por qué, vi? ¿Por qué tienes armadura puesta? ¡Porque hay muchos creepers, wey! ¡Vive, aquí hay uno! ¿Dónde? ¡Va para donde mí, wey! ¡Van para acá! ¡Oye, me parece que por aquí también pasó uno hace rato! ¡Velo, wey, velo, velo, velo! ¡Ahí, baby! ¡Lo estás viendo! ¡Hijo de tu madre! ¡Está cerca, Nubi! ¡Pendiente! ¡Oh, allá va uno para ti, wey! ¡Está en tu casa! ¡En la puerta! ¡No, no, no! ¡Aquí vi nadie, Nubi! ¡Sí, asómate! ¡Oh, maldición! ¡Hijo de tu madre! ¡Es bueno! ¡Entraron! ¡Hijo de tu madre! ¡Ve han de salir el tardo! ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Me han entrado a mi casa, wey! ¡No puede ser! ¡Ya destruyeron mi casa! ¡Gumito! ¡Están destruyendo la vida! ¡Oh, no! ¡Wey, mi casa! ¡No, para aquí, para aquí! ¡Oh, shit! ¡Oh, maldición! ¡No puede ser! ¡Oh, my God! ¡Los creepers, wey! ¿Dónde están? ¡Explotaron un montón por acá! Papita, papita, papita MC Dime, dime, dime tú Que acaba, acaba de verte ¡Yo, hijo de tu madre! Sí, pero que... Ya se fueron los creepers, güey ¡Ah, sí! Tu casa está como nueva, güey En cambio la mía Mira cómo la destrozaron ¡La mía también, petejo! Ah, no, pero esto es fácil de construir ¿Eso también? No, eso no, güey ¡Ah, ahora tengo que crear de nuevo todo esto! ¡Oh, no! Pues bueno, ese es el único remedio No queda otra ¡Ah, ese desgraciado creeper Se ha llevado gran parte de mi casa! Bueno, voy a buscar tierra Para construir mi casa Porque bueno Ya está bueno, ya ¡Titán! Los creepers son un hijo de su madre, güey Esta vez la vamos a construir Súper mega contraépicamente, güey Con protección ¡Eh, tengo una idea, güey! ¿Cuál? ¿Cuál, hijo de tu madre? ¿Cuál? ¡Vamos a construir! ¿Qué tal? ¡Ah, vamos a construir las casas! Sí, pero vamos a construir otra cosa No vamos a construir las casas Porque seguramente va a pasar de nuevo esto ¡Mejor vamos a construir un bunque diferente! ¡Ah, un bunque! ¡Otra de tus ideas, Lomito! ¡Eso no haya problemas! No, eso no va a haber problema Tú creas tu bunque en tu casa Y yo creo el mío en mi casa ¡Ah, pues eso está fácil! Recuerda que yo soy más pro que tú ¡Ah, sí! Pues lo vamos a ver, güey Y además tú no tienes nada Así que no creo que vayas a construir algo ¿Sabes qué? Mejor vamos a hacer una competencia A ver El que construya el bunque Más pro, gana ¡Ah, ya gané, Lomito! Y le puede pedir al otro lo que sea ¿Lo que sea? Sí, lo que sea Ya sé que te voy a pedir ¡Ok! Vale, pues anda Vamos a empezar, güey Yo voy a buscar mis materiales ¡Dios mío! No puedo correr Tengo hambre ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! Ya tengo los materiales Y tengo otros afuera Así que voy a empezar No lo voy a hacer adentro de mi casa Porque está bien destruida Lo voy a empezar a hacer aquí afuera Ya voy a terminar Me faltan unos cuantos TLCs por acá Por medidas de seguridad Y voy a poner Tengo una sola Nada más, güey ¡Oh, no! Tengo que buscar más tela de araña, güey A ver si busco por acá Aquí no hay nada Aquí sí hay, güey Así que me voy a llevar todo esto Y creo que esto es más que suficiente Para proteger Mi bunque, güey ¡Ah! Este bunque va a estar Súper mega contra épicamente, güey Nadie va a poder entrar Ni siquiera los zombies Los creepers Ni siquiera las arañas ¡Oh, sí! Ya creo que ya está terminado, güey Ahora tengo que esperar A ver si papita ya está listo Pero antes voy a buscar mi espada Porque mi espada Se me perdió Por la culpa del creeper ¡Ay! Pues voy a tener que picar Esto después Le pediré una espada Enrastrada a la papita Así que Ya luego también Se lo voy a enseñar ¡Listo, güey! Terminé mi bunque Sí, nena ¡Hola, hijo de tu madre! ¡Hola! Cabezón, pelón Oye, ¿qué es eso? ¿Una cueva de araña o qué? No, es mi cueva Punkera Tú si eres bien, nube, nubito Ahí no va a poder entrar Ni siquiera tu mamá Oye, nubito Si ahí entran hasta las garrapatas Y todo lo que pasa ¡Ay! ¡Estraño a mi madre! ¡Ve la nube! Ya la extraño, güey Ah, bueno Sí, aquí está mi bunque, güey Así que Al parecer Has terminado tu bunque también, ¿no? Desde hace rato, nubito Estaba esperando por ti No te creo Tú eres bien nube Bueno Pues ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? Mejor empieza Enseñando tu bunque tú Así que vamos Te sigo, güey A ver Tu bunque Que me han dicho Que huele un poco a caca, ¿no? Huele un poco a caca, no Estás equivocado Bueno, güey Bueno, a ver Vete preparando Lo que me vas a dar Porque tu casa La voy a destrozar No, mentira Por favor, solo mira Los materiales Esto es un bunque Impenetrable, pendejo De Entonces Pues vamos, nubito Esta es la entrada principal Por supuesto No podía tener una puerta Sino Así Pues mira Pasa por este bloque Creo que he encontrado Tu punto débil Si lo puse ahí para ti, pendejo Si no, no ibas a poder entrar Ah Con que eres un poco Retador Veme ahora Hola, inténtalo tú ¿Cómo que lo intenté yo? Si es mi bunque, pendejo Pues me cago En tu bunque Oh, wow Tremendo bunque, güey Dime qué diablos Tiene acá No tienes nada Pues si estás cubierto de diamantes ¿Estás ciego o qué? Ah, estoy cansado Tengo mucho en casa Tela de araña Por encima Diamantes por abajo Y un botón acá Secreto que Ah, esto es fácil, güey Mira, yo lo hago también Yo tenía una en mi casa antigua Que cualquiera puede tocar, pendejo Que no te desees hacerlo Aquí está la entrada secreta Sígueme, sígueme, pendejo Eh, tú te copiaste, güey Yo hice la mía subterránea Y tú también Ah, pues es lo más lógico Cámaras de seguridad Un largo túnel Que lleva al destino Oye, ¿y esto? Oh, hay diamantes, güey No vayas allá ¿Por qué? No vayas allá, Luzito Esto es... ¡Ah! ¡Qué hijo de tu padre! ¡Qué pendejo! ¡Wey, sácame de aquí! ¡Pendejo! ¡Te dije que no fueras allí! ¡Oh, bebé! Bueno, voy a hacerme el TP Entonces ya ¡Ay, no! ¡Qué pendejo eres! ¡Ay, me equivoqué de TP! ¡Hijo de tu madre! Lo siento, güey Afortunadamente tengo muchos bloques Sí ¡Falta, pendejo! Ya, va, espera Hay que romper primero esto No, hay que matarnos a golpe, güey Lo siento El primero que muera, güey Espero que ganes tú, Luzito Ah, sí Vamos a ver, güey Te voy a dar En toda tu cara, güey ¡Toma, perro! ¡Muere! ¡Muere! Y morí ¡Ajá! ¡Pero ahora yo estoy aquí afuera! ¡Y tú te quedas a... ¡Ajá! ¡Decenamos! ¡Quemaste las cosas, güey! ¿What the fuck? ¡Cayó del cielo, güey! ¡Ajá! ¡Aquí estoy nuevamente! Un error de cálculo Pero no ha pasado nada ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, pendejo! ¡Ah, maldición! Ya ves que se funciona el bunker Ya está, güey Voy para allá A ver, quiero ver Otra vez Tu carita De noche buena A ver, este bunker No me está gustando Bueno, sí, güey Sí me está gustando Pero seguramente por... ¡Oh, my God! ¡Tiene su puerta secreta! ¿Qué tal? Y la clave es bien secreta, pendejo A ver Déjame ver 7, 7, 7 No, no es ¿Cuál es, güey? No te la voy a decir ¡Ah, bien secreta! ¿Qué tal, chaval? ¡Ah, la abrí, güey! ¡Ah, dime la clave, güey! ¡No! Dime la clave ¡No! ¡Sí! ¡Lo aprecié, güey! ¡Muy, sigue cambiando! ¡Hombre, no pasa nada! Ok Aquí tengo un sistema ¡Arre! ¡Ah! ¡Alzamos de seguridad, hijo de tu madre! ¡Ah! Este sistema está guay, güey Me puedo copiar de ti Sí, pues vas a tener que hacerlo Pero después que quieras A ver No, güey Yo soy más pro que tú A ver Y aquí ¿Cuál es la clave, güey? Seguramente la misma No, no es ¿Cuál es, güey? ¡Sí, güey! ¡Ahí está! ¡Oh, maldicido! ¡Oh! ¡Quítate, güey! ¡Quítate! ¡Oh, no! Y yo estoy vivo Gracias al cielo ¡Oh, sí! A ver A ver Cinco, cuatro, Nubito Cinco, cuatro Cinco, cuatro, eh Cinco, cuatro No es cabrón Cinco veces cuatro, pendejo ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Sí, güey! ¡Ya estoy aquí adentro! ¡Oh, my God! ¡Era, me no toques nada, Nubito! ¡No, no voy a tocar nada, güey! ¡Oh, maldición! Tiene mucha comida ¡Me drogo, güey! ¡Ay, joder! ¡Madre de la araña de mierda! ¡A ver, dónde? ¡Apúrate! ¡Voy! ¡A ver! ¿Qué tal? ¡Esto sí es un búnker! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Me gusta, me gusta! Pero para ser sincero Para gustos y colores ¿Qué te puedo decir? Me gusta más la mía, güey ¿Te gusta más la tuya? ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién es? ¡Oh, maldición! ¿Quién es esta, güey? ¡Estuvo tomando ese pendejo con razón Que las cosas no funcionan! ¡Ah, pero tú lo despiertas así! Mira No, ya No despiertes, déjalo tranquilo O sea, huele a caña Sí, mejor Vamos a dejarlo quieto ¡Wey! ¿Puedo ver televisión? ¡No, no puedes ver televisión! ¡Quiero ver! ¡Quiero! ¡Hay que terminar de ver El súper complejo Bunker de Papita MC! Yo quiero ver Peppa Pig, güey ¿Cuál? Peppa Pig ¡Oh! ¡Vale, sigue Meluito Que no hemos terminado! ¡Ya va, ya va! Espera un momento ¿Qué tiene de malo ver Peppa Pig? Si tengo suscriptores Que ven Peppa Pig Ah, disculpa Pensé que me habías dicho pipí Ah Disculpa Ah, ok Yo te llevaba al baño Ah, ya Pues sí, llévame al baño, güey Pero tú quieres ver ¿Acaso mi pipí? Oye, si eres bien pendejo Y abusador, Rubito A ver A ver, dime Disculpa que te haya trolleado Porque eres bien pendejo Ya, dime ¿Dónde está el baño? Oh, sí, ya lo vi ¿Dista qué? ¡Eh! Esto es injusto Esto te voy a denunciar, güey Hay cámaras en el baño Por supuesto ¿Para qué? Todo está controlado, güey Te gustan vigilar los pipí de la gente Respeta, te dije ya Respeta, hijo de tu madre Respeta Hay cámaras en el baño Pero esto es un bunket de cien Ah, ok Ya todo tiene sentido Pero me lo fueras dicho Oh, diamante Si ves, en la poceta No hay cámaras Está escondida Sí, porque a ti no te gusta ver el rabo A ti te gusta ver otra cosa Ya, hermano Ya, ya, ya Lo siento Ay, ya Listo Bueno, pues ya has visto mi bunket No creo que el tuyo esté mejor Oye, ¿y la espada? ¿Me das la espada mía? Una espada, güey Te lo suplico Y ya no te vuelvo a chalequear con los pipí No, pues la verdad La venía, pero no sé qué se hizo Tiene que estar por aquí guardada No tienes un cofre A ver Estoy seguro que aquí tengo un pan Sí, aquí están ¿Dónde, güey? Dame una, por favor Tomala, Luguito Tomala Toma, güey ¿Te gusta la cámara? ¿Qué es lo que ve la cámara? Me das un espada Si voy a morir, güey ¿Qué es lo que ve la cámara? ¿Ah? ¿Qué es lo que ve? A los ladrones A ver si Sí, sí recuerdo La seguridad, güey Toma, pendejo Ahí está Ahora sí, cabrón ¡Oh, maldición! ¡Oye, Alfred! Tranquilo ¡Oh, me quiere matar, güey! ¡Ahí está rascado! ¡Perro! ¿Por qué lo mataste? Sí, güey ¿Ahora quién limpia esto, pendejo? Era un drogadicto sin futuro ¡No! Tenía 36 hijos, pendejo Sí, era un drogadicto Dios, ¿y ahora? Esta me la pagarás, Luguito Yo te la voy a pagar Sí, por ahora seguimos con la puerta ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, güey? El señor No, no vale nada, pendejo Entonces, ¿para qué me dice que me la voy a pagar? Vas a pagar lo que acabas de hacer, pendejo No tenías por qué matarlo Entonces, ¿cuánto vale? No, mentira Ya, ya, ya Vámonos, güey Te voy ahora a enseñar mi bunker Para que vea que esta es la concha de mis pies Comparada a mi bunker No creo, güey Debe haber hecho algo bien No Te abro, güey Ya, que tú eres un poco inútil Madre, güey No, mentira, güey Ay, mi hermanito No, a ver Te voy a felicitar Porque fue un bunker Que la verdad No tenía Idea que tú podías construir algo así Ok Gracias, gracias Pero ahora quiero ver el tuyo ¿Qué? ¿El pipí? ¡El bunker! ¿Tú eres medio gay? ¿Tú eres medio gay? ¿Tú como que eres medio gay? ¿Tú tomas mucho gay? ¿Tú no eres gay? ¿Cómo? Ah, ya va Espera ¿Por qué tú estás en contra de los gays? Tengo muchos suscriptores que son gays ¿Estás un gato? No, pues no estoy en contra Pero tampoco estoy a favor Ah, pues yo también No estoy en contra Pero tampoco estoy a favor Adelante Bueno, te hagas el loco Quiero ver el bunker ¿Me fijaste, cabrón? Es mi sistema de seguridad ¡Ah! ¡Ah, sí! Caíte Mi sistema de seguridad Eres una araña pervertida Ah, ven Por aquí Entra Este es por mi día de seguridad Todos tenemos que entrar así En cámara lenta Ahora te presento mi bunker Si todo sale mal Tú Ni cuenta Te vas a dar Pero todo esto Va a explotar A ver Por aquí te presento mi casa Bienvenido Welcome Aquí tenemos un cofre Donde guardo todas mis cosas Espera un momento Ya que yo maté A tu mayordomo Que por cierto Tengo a mi perrito Pepe Yo te voy a cocinar Así que ¿Vas a cocinar? Sí, voy a cocinarte aquí Pues para empezar Esta casa huele a chivo Pero yo no como chivo Ven acá Toma hijo de tu madre Allí tienes Puedes hacer tu comida Estamos en paz Pepe Pepe, estás ahí Pepe No te atrevas No te atrevas No te atrevas Porque estoy preparado Cabrón Muere hijo de tu madre Muere perro Eres un cabrón Estás ahí Ya, te sigo presentando Mi bunke Mira, aquí tenemos un comedor Que por cierto Mira, para creer que no soy tan malo Toma, wey Un pedazo de pollo Y tenemos una librería Que si tú quieres comer Y quieres leer el libro Te sientas aquí Y ya está Lees y comes También tenemos Un cofre por aquí Y ahora Tu pregunta es ¿Dónde dormirá el nubito? Dilo, wey ¿Dónde duermes, pendejo? Aquí ¿Qué? ¿Ves? ¿Te gusta? Esto sí está bien chiflado Esto está bien Por favor Esto es un cuchitín Prueba, prueba la cama, wey Ya, listo Ahora no vas a salir de ahí Intenta salir ¿Ves? Es una medida de seguridad Para que intente Dormir en mi cama ¡No se vale romper! ¡No se vale romper! Pon la tierra ahí Ok Ahora eso no es todo Porque montate aquí, wey Llamada, ¿de qué te rías, wey? Que tu sistema no sirve, pendejo No Es lo que pasa que tú eres retrasado Toma Ahí tienes que este y ¡Lo estás empujando! Voy a esperarlo Cállate Está bien podido tu sistema ¡Ven! Ahí está, ya llegó Ahora sí, ahora sí Ok, me muerto ¡Espérame! ¡No! ¡Allá te lo mando! ¡Ay, señorito! ¡Ándalo! ¡Aquí llega el pipí! Si es nada ¡Qué matito, pendejo! ¡Venga, acá que yo lo necesito! ¡De todas maneras! ¡Allá va, wey! ¡No! ¡Aquí estoy! Ya, ya, listo, wey Esto es Ya Ya Ya, listo Esto es una vista al mar ¿Te gusta? ¿Lo ves? Y si quieres salir Espera ahí Hola ¡Ah! ¡Qué hacer es un pendejo, Luito! ¡Oh, sí! Estamos en la playa Tu casa y tu bunker no tiene playa La mía, sí Sí, pero estás bien pendejo Esta entrada no tiene una puerta Aquí entra un creeper y cualquiera No, aquí no entra nadie Aquí no entra nadie Ven, pasa para acá Listo Está cerrado Y este sería mi bunker Así que ahora Yo me voy Pero las garrapatas pueden entrar, pendejo Yo me voy, wey Hasta luego Oye Ven acá Apúrate, hermano Te estoy esperando Ok, es momento de montarle una trama Ya voy, pendejo Hermano Lo siento Oh, maldición Me quedé atrapado aquí Oh, maldición